Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 22 de marzo recordemos la vida del Beato Clemens August Gallen, Cardenal de Mustere Nació el 16 de marzo de 1878 en Alemania Hijo de los condes de Gallen, fustigó al régimen nazi por el asesinato de discapacitados físicos y mentales Por considerarlos improductivos, por su valentía lo llamaron León de Mustere Los nazis quisieron asesinarlo, pero le temieron a la población En los difíciles meses de la posguerra, las personas recurrían a él Pío XII lo declaró Cardenal, en reconocimiento a su actitud contra el nazismo Sigue siendo hoy un modelo contra las dictaduras Este día se celebra también al bondadoso Deo Gracias Obispo, significado del nombre, Gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!